Hola, qué tal amigos. Bienvenidos a la clase de arte con Marcelo Vascopé. Hoy vamos a aprender a hacer triángulos y la descomposición de triángulos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Necesito un compás, un marcador, un lápiz, una regla y los colores. ¿Ya? En nuestra hoja blanca vamos a trazar una línea, una línea cualquiera, una línea, en esta ocasión vamos a utilizar esta línea de 12 centímetros, 12 centímetros. ¿Ya? A esa línea de 12 centímetros, en los extremos, en estos extremos, debemos colocar la punta del compás en un extremo y la abertura de 12 centímetros. Marcamos una pequeña línea, allá arriba, una pequeña línea y la otra, la misma abertura y la otra pequeña línea, como una X. ¿Sí? Una vez que has marcado esa X, recién debemos remarcar nuestro punto que nos está pidiendo. Agastamos la regla y buscamos el punto que nos está dando aquí, lo marcamos, lo uno, le voy a unir al otro extremo también, marcamos. Y vengo acá y lo voy a recargar y lo marco. De esta forma ya he encontrado un triángulo de 12 lados a cada lado. Eso, está perfecto. Una vez que hagamos, nos pide también realizar ya la descomposición de un triángulo en cuatro triángulos del mismo tamaño, que debería entrar aquí, del mismo tamaño, debe entrar en este. ¿Qué es lo que hacemos? Marcamos, en la parte de abajo, nuevamente trazamos nuestra línea, ya, nuestra línea de 12 centímetros, 12 centímetros. Remarcamos, 12 centímetros. ¿Sí? Colocamos, nuevamente, la abertura del lápiz, la abertura. Marcamos la X, como hace es dato, el mismo procedimiento. Marcamos la X. ¿Sí? Una vez que hemos marcado ese punto, unimos nuevamente nuestras esquinas. Esto mide 12 centímetros. Este lado también mide 12 centímetros. Y la base mide 12 centímetros. 12 centímetros. Y dentro de este triángulo nos pide que debemos hallar cuatro triángulos del mismo tamaño. Para hallar el cuatro triángulos del mismo tamaño, debo sacar mitades. La mitad de 12, viene a ser 6. Marco. Vengo al otro lado. Marco 6, también 6 centímetros. Marco 6. Vengo acá, marco los 6 centímetros. 6 centímetros. Una vez que hemos encontrado, unimos extremo con extremos. Y de esta forma hemos hallado el triángulo. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro triángulos que nos hemos descompuesto en nuestra creatividad. Nos ha pedido cuatro triángulos. Entonces, dos por dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y doce centímetros, dividido entre dos a seis. Entonces, medimos seis centímetros. De esa forma, hemos hallado nuestro triángulo. Para que no quede ahí, ¿qué hacemos? Lo pintamos con los colores que quieras. Lo pinto para encontrar las diferencias. Son triángulos del mismo tamaño. No te olvides que son triángulos del mismo. No puede variar. No puede ser más que el otro. Ya lo tengo acá. Uno. Vengo aquí, de otro color. Si gusto, coloco así. Lo pintamos. Podemos hacer de esta forma también. Sin sobresalir. Y pasar al otro extremo. Ya tengo el otro. Vengo acá. Pintamos otra vez. Sin sobresalir de las líneas. De las líneas, puedes cambiar de lugar. Para obtener. Y vengo al otro. Marcamos otro color. Y para ver que realmente. Tenemos nuestros. Triángulos del mismo tamaño. Lo puedo remarcar. Con un color determinado. Para que sobresalga. Mi figura. Listo. Como ves. Ya tengo. Hemos aprendido a hacer un triángulo del mismo lado. Cuatro triángulos dentro del mismo triángulo. Y espero que te haya gustado. No te olvides. Suscribirte a las clases de arte con Marcelo Vasco P. No te olvides. 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 Gracias.